Buenos días chicos y papás, bienvenidos a su escuela dominical. La enseñanza de hoy la encontramos en el libro de Habacuc capítulo 3 versículos del 1 al 19 y hoy aprenderemos que debemos confiar en Dios en todo momento. Esta historia nos cuenta de un hombre llamado Habacuc, el cual un día oró a Dios porque estaba cansado de ver tanta injusticia, destrucción y violencia. Señor, acuérdate de lo que hiciste en otro tiempo con tu pueblo. Y como Dios es fiel, le respondió que iba a corregir a su pueblo, ya que ellos no querían escuchar sus palabras y menos querían obedecerle. Pero chicos, una pregunta, ¿será que nosotros somos como ese pueblo que no queremos escuchar y obedecer? Bueno, sigamos con la historia de Habacuc. Habacuc se sorprendió mucho y tuvo temor de lo que podía pasar cuando esto llegara. Si bien, señor, estaré quieto en el día de la angustia. Habacuc tenía angustia, pero él, en medio de esa angustia, decidió confiar en Dios, confiar en la misericordia del Dios de su salvación y exclamó lo siguiente. Señor, aunque la higuera no florezca, ni en los árboles haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los campos no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de su lugar y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Tú eres mi fortaleza. Guau, chicos, qué hermosa historia. Hemos aprendido que con todo lo que nos pueda pasar, tú y yo nos alegramos en Jesús en todo momento y confiamos en Él a pesar de los problemas o de nuestras angustias o de nuestras debilidades, porque Él ya venció en la cruz y los momentos difíciles que podamos tener aquí son pasajeros. Así que chicos, si en este momento sienten que están pasando por un momento difícil, tranquilos. Confíen en Jesús, aunque todo se vea difícil. Esperamos que esta enseñanza sea de mucho provecho y edificación para ustedes, papitos y niños. Vamos a hacer una actividad y que los niños puedan aprender más a confiar en Dios. Para realizar esta actividad, la idea es hacer una pista con obstáculos. Pueden ser juguetes, pueden ser cajas, baldes, lo que ustedes deseen. Los papás puedan dirigir a sus hijos en esta actividad, los puedan guiar, puedan escuchar su voz y puedan confiar en que ellos los van a guiar en esta pista de obstáculos sin dejar que ellos se tropiecen. La pueden hacer con niños de cualquier edad. Lo importante es que podamos reforzar en ellos la confianza que pueden tener en el Señor. Así como Abacú confió en Dios, a pesar de los obstáculos, como lo podemos ver en esta pista. Otra actividad de confianza que podemos hacer con los niños es dejar que ellos caigan hacia atrás y puedan aprender de que así como que confiamos en nuestros papás, aún más debemos confiar en nuestro Padre, en el Dios de nuestra salvación.